y recomendaciones de qué documentos debe portar en su persona por si se llegara a topar con ICE y lo cuestionara. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto. Quizás algunos de ustedes escucharon esta noticia a nivel nacional, que una persona que era comediante estaba tomando el camión de un estado a otro, creo, Oregona, Washington o al revés. Esta persona fue detenida y cuestionada por ICE, aunque tenía asilo político aprobado y traía su tarjeta de permiso de trabajo. Fue detenido horas e hizo noticia nacional. Entonces, esto me lleva a querer protegerlo a usted que nos ve y darle tips y recomendaciones de qué documentos debe portar en su persona por si se llegara a topar con ICE y lo cuestionaran, así usted está más tranquilo y sabe que si lo cuestionan, lo cuestionarán minutos y no lo van a arrestar y llevarlo a las oficinas de ICE y dejarlo ahí por horas o días hasta que aclaren las cosas. Entonces, esto es con el fin de prevenir un arresto y una detención de horas o días con ICE. Primero, como han sabido, ha habido muchos cambios en inmigración. Vemos más y más que restringen los derechos, más y más que el hispano, estilo de blanco para ICE. Entonces, mi recomendación de tres cosas que deben hacer con documentos que prueban que usted está en alguna calidad legal, ya sea que sea ciudadano estadounidense naturalizado o sea que sea un residente permanente o sea que tenga un permiso porque está haciendo otro tipo de trámite. Mi recomendación, tres cosas con sus documentos. Primero, usted debe portar en su persona el original. Yo sé, a lo mejor me roban la cartera y que si me roban la tarjeta de residencia o mi pasaporte estadounidense o mi certificado de ciudadanía. Sé que existe ese temor, pero la ley indica que toda persona que está en este país y es ya sea extranjero o naturalizado debe traer cierto tipo de documentación consigo. Entonces, deben traerla con usted. ¿A qué documentos me refiero? La tarjeta de residencia, el permiso de trabajo, un formulario que es un cartoncito cuadrado llamado la I-94 que a veces expide inmigración con un sello de residencia. O también la tarjeta de ciudadanía. ¿Sabía usted que si se naturalizó puede sacar una tarjeta que parece de crédito que es una tarjeta que indica que usted es ciudadano estadounidense para que no ande cargando el certificado o el pasaporte, el libro para viajar? Es una tarjeta que lo pueden hacer, pedirlo con inmigración. También, otro documento que deben portar, aparte de los documentos mencionados, cartas que le hayan llegado del servicio de inmigración donde le aprueban un tipo de caso. Hagan copia y cárguenla con ustedes. Ahora, también mi recomendación número dos es hacer copia de todos estos documentos y dejarlos con una persona de suma confianza. Sea una amistad, un compadre, un familiar, pero que esa persona sea alguien de confianza que los tenga bien guardados en un lugar donde se vea usted que están y también la persona que los tiene, que no los vaya a esconder por ahí y después le dice, ya se me olvidó dónde están. Usted le puede decir, se acuerda que los metió en tal buro, en tal clóset, en tal caja. Esa persona podría hacer su salvación si lo para inmigración. Usted le puede llamar y decir, por favor, ven a traer esos documentos para que los vea el inmigrante y me liberen. Y por último, hagan foto. O sea, con su teléfono inteligente tomen foto de todos los documentos que le han llegado, en su caso aprobando una solicitud que tengan o una residencia o su ciudadanía. Entonces, muy importante, no que el teléfono con la foto lo vaya a ver inmigración y va a decir, ah, está libre de irse, es obvio que usted es ciudadano residente permanente. No, pero por lo menos da números, códigos que el inmigrante puede ingresar en su computadora y decir, ah, sí, aquí comprueba que usted es ciudadano naturalizado, usted es residente o usted tiene un permiso de trabajo válido por otros medios. Entonces, siempre tomen foto en su teléfono y ahí lo tienen guardadito por si se topan con inmigración, pero la ley indica que debe tener el documento original. Ahora, mi recomendación también es no portar documentos falsos. Yo sé que ahora muchas personas consiguen alguna tarjeta de residencia, un permiso de trabajo falso y lo usan para obtener un trabajo. Y después se les olvida sacarlo de su cartera y por mala suerte los para inmigración y no solo van a tener problemas con inmigración, sino hasta penales por traer documentos falsos. También las personas que solicitan la visa U, el asilo político, DACA o TPS, también tienen documentos probando que están en ese proceso. Aunque no es residencia, es algo que va camino a si es asilo, el TPS no va camino a residencia ni el DACA tampoco por ahora, pero igual traigan copias de esos documentos. La visa U eventualmente se convierte en residencia, pero mientras tanto a veces le mandan la aprobación o la tarjeta de autorización de empleo. Deben también tomar fotos de eso, hacer copias, dejarlas con una persona de confianza y también portarlas. Entonces, muy importante ahora que está ocurriendo esto más y más, no diría que miles de casos, pero se escuchan más y más de personas que se topan con ICE y no traen los documentos necesarios. Después entran en pánico y ahora, ¿qué hago? No encuentran al familiar, no hay nadie en la casa y mientras va alguien a sacar los documentos, usted está encerrado por largo tiempo. Entonces, mi recomendación es las tres que ya he dicho, cargar los documentos originales, hacer copias y tomarles fotos en su teléfono inteligente. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo y su sintonía. No se les olvida hacer compartir o hacer share y también dar un like. Hasta la próxima.